Compartiendo un terreno, las casas de los dos estaban cerca una de la otra y ellos compartían la maquinaria para sembrar, cultivaban la tierra y cosechaban juntos. Pero un día discutieron, tuvieron un problema y dejaron de hablarse. Como estaban tan enojados, el hermano menor desvió el cauce del río para que pasara en medio de las dos casas y así, de esa manera, le declaró la guerra a su hermano mayor. Ya nunca más iban a poder volver a reunirse porque en medio de las casas había agua. Un día, llegó un carpintero a pedir trabajo a la casa del hermano mayor. Él estaba muy ofendido por lo que su hermano había hecho, así que dijo, claro, te voy a contratar. ¿Ves toda esa madera que hay ahí de desechos de madera? Quiero que hagas una cerca para que mi hermano no pueda ni siquiera verme. Ahora yo voy a hacer un muro para que no pueda ni voltear a ver para acá. El carpintero le dijo que entendía la situación y que se iba a poner a trabajar. Ese fin de semana, el hermano mayor tuvo que ir al pueblo a traer víveres. Cuando regresó, encontró que el carpintero no había hecho el muro que le pidió. Entonces el hombre se enfureció. Dijo, ¿dónde está la cerca de madera que te pedí para que dividiera el terreno? Y el carpintero, en vez de hacer un muro, había hecho un puente. Un puente que cruzaba por encima del río y unía los dos terrenos otra vez. El hermano mayor fue al puente enojado, se paró encima de él y dijo, ¿qué es esto? Yo no te pedí esto. No, en ese momento su vecino, su hermano menor vio desde su casa que el hermano estaba ahí y no lo podía creer. Entonces avanzó, caminó hasta él y lo abrazó. Y le dijo, eres un gran tipo. Mira, construiste un hermoso puente después de lo que yo hice. No lo puedo creer. Y se abrazaron y se reconciliaron. Cuando vieron que el carpintero tomaba sus cosas para irse, le dijeron, no, no, espera, le dijo el hermano mayor, quédate unos días, tengo otros proyectos para ti. Y entonces el carpintero dijo, me gustaría quedarme, pero tengo muchos puentes que construir. Esta historia me recuerda al carpintero de Nazaret, que vino al mundo a construir puentes, un puente de amor. Siempre que puedas, haz lo mismo. Construir puentes es tu llamado, es tu misión y es tu privilegio.